¡Ay Dios mío! ¿Qué es lo que mi gente de generación urbana? Bienvenido a este canal Honguito Gua en su primer party va a estrenar un tema llamado delincuente Como pudimos ver ahí Honguito Gua estaba ensayando para su primer party en el cual le pagaron medio millón de pesos Así como lo escuchan a Honguito Gua por su primer party después de salir de la cárcel le han pagado medio millón de pesos Muchas personas dicen que Honguito Gua no valía medio millón de pesos para su primer party Dime en los comentarios si estás de acuerdo que Honguito Gua haya cobrado medio melón por su primer party También hay que saber mi gente que Honguito Gua su primer party lo va a tocar en la discoteca Level RD No es ni en La Santa, ni en The Gold, ni en Lobera En Level RD Honguito Gua va a tocar su primer party Ese que está al lado de Honguito es el nuevo manager El mismo manager de Dillon Baby O sea Honguito Gua y Dillon Baby están filmados por el mismo manejo O sea por la misma persona Como vemos esta portada es la oficial para la discoteca que va ahí Honguito Gua Y para lo que dicen también que Honguito Gua no tiene canciones para ganarse esos medio millón de pesos O sea que no tiene bastante canción Recuerden que cuando Honguito Gua salió de la compañía de Roche RD lanzó bastante música O sea que Honguito Gua aunque no se hayan pegado todas Honguito Gua tiene muchas canciones y canciones de las que ustedes saben que ha pegado Como Yamile con Roche RD me la subió Te ha quedado Todo eso éxito Honguito Gua lo va a cantar en ese primer party en Level RD Así que mi gente suscríbanse a este canal Y activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano Y activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano Y activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano ¡Gracias!